Teóricamente me estaría tocando recién la próxima semana, pero como corresponde, como es ese asunto, el capitán es el último que abaluna el barco, ¿no es cierto? ¿Por qué indigna tanto el escándalo de VacunaGate? Por la falta de transparencia y porque mientras quienes estuvieron en primera línea tuvieron que esperar hasta febrero para vacunarse, como es el caso del jefe UCI del hospital Loaiza, el ex presidente Vizcarra, ex ministros, un candidato fujimorista, altos funcionarios públicos, empresarios y sus familias habían recibido las dosis fuera del ensayo clínico, con las 2.000 vacunas extra de Sinopharm. Ya se ha publicado la lista de 487 personas que no han hecho la cola como todos nosotros para vacunarse. Algunos porque no podían darse el lujo de enfermarse, otros porque tenían miedo y algunos simplemente porque están acostumbrados a mentir. Pero no solo fueron funcionarios públicos, sino también invitados y entorno cercano privado, que se podría entender como las familias. Estos fueron alrededor del 7% de la lista. Hoy en Porciaca te daremos algunos nombres que posiblemente llamarán de atención y también la del Ministerio Público. El candidato al Congreso por Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, quien recibió la vacuna el 4 de diciembre y aparece como consultor en la lista junto a su esposa, Sonia Weber, que aparece en la lista como entorno cercano. El ex viceministro de Salud, Luis Suárez Ocnio. Su hermana, María del Carmen Suárez Ocnio. Sus hijos, Juliet y Luis Suárez Caro. Y su esposa, Inés Caro Card. Básicamente toda la familia. Jorge Arturo Jarama, exdirector de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Quién participó en las negociaciones de la vacuna Sinopharm? ¿Posible conflicto de interés? También en la lista figuran nombres de rectores y vicerectores, como es el caso de Luis Varela Pinedo, rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y Orestes Cachay Bosa, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y por último, el empresariado. La gerenta general del laboratorio Suiza Lab, Claudia Giannoli Keller, y su hijo, Christopher Wiggering Giannoli, quien es gerente comercial de la misma empresa. ¿Por qué esto es relevante? Pues, primero, porque son personas que a simple vista no son parte de los grupos de riesgo ni vulnerables. Y segundo, porque los voluntarios de los ensayos de la vacuna china accedieron a evaluaciones y pruebas moleculares aportadas por este laboratorio, Suiza Lab. Además, se encuentra Eduardo Javier Santa María Rizopatrón, gerente de Agroindustrias AIBSA, que fue beneficiada con 9 millones de soles del programa Reactiva Perú, y está clasificado como entorno cercano. Por si acá, muchas de las personas que se vacunaron y se encuentran en esta lista, tratan de justificarse diciendo que eran vacunas experimentales y que se estaban arriesgando. Pero no, no es así, porque no formaron parte del ensayo clínico. Este es un ejemplo de cómo quienes llegan al poder lo utilizan para servirse y no para servir al pueblo. Por si acá te comentamos que la lista completa está en la cajita de descripción, nos faltó mencionar a alguien importante, por favor, ponlo en los comentarios. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle like y compartir este video. Recuerda que tu opinión es muy importante, estaremos destacando los mejores comentarios en nuestras redes sociales. ¡Chao!